Enrique Hernández En lo que va del sexenio más violento en México, diferentes grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa o el de los Beltrán Leiva han perdido poder, con las capturas de sus principales líderes como el Chapo Guzmán y después Adamasco López o Héctor Beltrán Leiva y después el Mora, operador de los Beltrán, así como los que han sido abatidos como Juan Francisco Patrón, el H2, presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva. Sin embargo, eso no significa que la violencia disminuya, sino todo lo contrario. México hoy es más violento e inseguro como lo han demostrado las últimas estadísticas, pues en los primeros cuatro años del sexenio se registraron 63.816 homicidios. Además, pequeñas células delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que solo perdió fuerza en la Ciudad de México, mientras que han tomado fuerza y han crecido en poder a lo largo de todo el país, alcanzando Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Veracruz, donde algunas zonas que antes eran consideradas como pacíficas, hoy ya aparecen en las estadísticas violentas, ya que de acuerdo a datos oficiales, el 60% de las entidades federativas tienen presencia del crimen organizado. Yo soy Dafne Mora, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Ahora que se sabe contra quién va a enfrentar México y que literalmente se pega con las elecciones que va a haber para la Presidenta de la República a mediados del año, bueno, ya no va a haber pretexto porque las fechas no coinciden. Veamos la nota por qué. Como cada vez que tocan elecciones y algún evento deportivo importante, las especulaciones políticas se ponen a la orden del día. Podemos estar tranquilos porque el Mundial no afectará a las votaciones. La razón es muy sencilla. En el caso probable de pasar el trí a octavos de final, después de enfrentar a la Diem Anschkraft o selección alemana el Wunder Team sueco con Zlatan Mimavrovic y los guerreros Taekuk de Corea del Sur, jugaría el 2 de julio como segundos y el 3 de julio como primeros de grupo. Entonces, se hace la atenta invitación a los políticos que no anden pretextuando que sus votantes no fueron a las urnas por andar festejando algún partido, y se pide a los votantes cumplir con el derecho y obligación de sufragar y hacer valer la decisión de la mayoría. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Ahora que se sabe qué rivales enfrentará la selección mexicana, sabemos que el panorama es complicado. Concentrémonos en Alemania Sus encuentros en Mundiales han sido recurrentes y no queda duda que el dominio teutón desde la Copa del Mundo de 1978 cuando compartieron grupo y golearon a los mexicanos 6 por 0 en el segundo encuentro de la primera fase. México recibió en la Copa del Mundo en 1986 en el partido de cuartos de final, enfrentó a Alemania y consiguió llevar el partido hasta el manchón de penal. La serie no fue favorable y los ángeles y torres fallaron y cayeron 4 por 1. En el año 98 albergó el tercer encuentro de su historia en Mundiales. En una fase decisiva a los octavos de final, Alemania se impuso con un marcador de 2 por 1. México no consiguió finiquitar a los alemanes cuando tuvo la ventaja. En el partido, gracias a un gol de Luis Hernández, Jürgen Klisman y Oliver Bierhoff le dieron la vuelta. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández El Brujo Mayor nos adelantó algunas predicciones y entre ellas señala que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador no será presidente. Enteremos por qué no los dijo. El Brujo Mayor lanzó las predicciones en exclusiva para Noticias Rápidas para este 2018. Asegura que tendrá un panorama negro el país en cuestión de las elecciones al deducir según el encendido de sus veladoras, habrá el dedazo y eso significa que López Obrador no ganará la contienda electoral. Así es que no será presidente. Escuchemos de viva voz lo que dijo a la luz de las velas. Pues voy a exagerar la cosa, pero la veo negra, la veo negra, vamos a aprenderle. ¿Por qué negra? Porque, bueno, se están peleando de una manera sucia, con insultos, con reproches, con cosas tremendas que está pasando en México. Vamos a pedir que el negro se convierta realmente en una fuerza del pueblo, porque toda la política no se está manejando a través del pueblo, se está manejando a través de los partidos. Cada partido quiere lo suyo. Y por ahí dicen que no va a haber dedazo, pero puedo asegurarles 100% que va a haber dedazo y va a ser terrible, 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 terrible. Todavía faltan muchas cosas que ver en cada uno de los partidos. Y, bueno, este señor, el peje, que quiere ser el próximo presidente, no va a llegar a serlo, pero qué ruido va a ser. Y creo que vamos a tener bastantes desórdenes, como aquel, ¿se acuerdan ustedes de reforma hecha por este señor? Creo que vamos a tener un año muy, muy, muy difícil políticamente. ¿Sabía usted que a través de la historia existió un asesino serial, pero de niñas? Conozcamos la historia. Así como la semana pasada hablamos de Ted Bundy, que pudo haber torturado y matado a casi 300 mujeres, y en el marco de la lucha contra la violencia a la mujer, esta vez el tema desafortunado serán las niñas. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas de entre 8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de raza indígena, raza que por lo general se concentró en las elevaciones de una cordillera que atraviesa los tres países en los que el sanguinario asesino regó sangre inocente, la cordillera de los Andes. El asesino confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas, siempre mataba a las víctimas de día, pues adoraba el momento divino en que observaba cómo se iban apagando la luz de sus ojos. Pedro dijo que caminaba por las plazas buscando una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza. Él elegía a las niñas porque ésta simbolizaba la inocencia que había perdido de niño al ser violado múltiples veces y que de forma retorcida quería vengar haciéndole lo mismo a otros seres inocentes. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Donde por un solo precio muy bajo se puede disfrutar de botanas sin límite como son papas, alitas de pollo, snacks y sobre todo de la música de diversos ritmos. Este templo de la diversión cuenta además con expertos y reconocidos DJs y luces que te harán vivir un momento inolvidable, pero sobre todo con seguridad que te hará sentir que vivas momentos inolvidables de diversión. Chicos, nuevamente les reindico, lo estamos esperando en Plaza Madero, número 20, quinto piso, la terraza Quinta Madero. Estamos abiertos los 365 días del año. Sí, escuchaste bien, los 365 días del año, los mejores eventos, la mejor música, el mejor DJ, la mejor gente para bailar y divertirte, cerveza promocional todos los días, música ambiental, vente con nosotros, disfrútalo, tenemos los mejores eventos el día de hoy y todo el año. Bienvenidos y los esperamos, no se la pierdan. Donde además es un lugar adecuado para que realices tus reuniones o celebraciones de fin de año. Ven y conócelo, no te arrepentirás. Dabne Mora nos da cuenta en torno a las noticias internacionales. Gracias Enrique. Bueno, pues te comento que el iceberg más grande que se separó de la Antártida ha sido el glaciar que más rápido se derrite en la Antártida, pues ya que pierde 45 millones de toneladas de hielo cada año. Por otro lado, te comento que un doble atentado suicida en un mercado en el noreste de Nigeria causó al menos 13 personas sin vida. Por último, te comento que este fin de semana el Senado de Estados Unidos aprobó la reforma fiscal de Donald Trump, lo cual ayuda mucho a todas las personas estadounidenses, ya que es la mayor baja de impuestos en los últimos 30 años. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Alejandro Fernández nos ha preparado las notas policiacas. Silvia pretendía viajar con el cadáver de su hija envuelto en bolsas de plástico y cobijas para soportarlo en Puebla, cuando fue detectada por la terminal de autobús exponiente por elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. La tarde de este domingo, la mujer fue vista con el niño en brazos, quien pareció estar inconsciente, por lo que usuarios de la central camionera pidieron apoyo al número de emergencias. La mujer de 25 años dijo que su hijo se llamaba Miguel Ángel y que perdió la vida en la madrugada, por lo que decidió comprar el boleto de autobús y regresar a Puebla para sepultarlo. Silvia se encontraba en compañía de un hombre llamado Alfonso, de 53 años, quien dijo ser pareja. Los elementos de la Policía Auxiliar presentaron ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Delegación Venestiano Carranza, la joven madre y su pareja, para determinar si llevarán cargos en su contra. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surga, porque usted se lo merece, tiene que estar enterado hasta la palma de su mano. ¡Gracias!